Compramos casasfeas.com ¿Quién lo diría? Aquí en Estados Unidos hay personas, hay compañías dedicadas a comprar casas feas pero esto solamente lo entiende el 1% de la población lo entienden solamente las personas que ven en las casas feas un negocio ¿Por qué? Porque las compran, las remodelan, las venden aquí en Estados Unidos se denomina flipping pero esto es una técnica que pocas personas entienden la mayoría de las personas buscan comprar una casa para vivir una casa nueva una casa en la que justamente puedan sustituir con la familia pero no conciben los inmuebles como lo que son son un negocio a comprar casas feas eso es lo que hay que entender para que cuando compres una casa fea pues puedas precisamente ponerla bonita para venderla y tener una muy buena rentabilidad aquí esta empresa entiende perfecto que los inmuebles son un negocio amigas y amigos entendamos esto para que podamos entender el porqué de este anuncio en pleno freeway aquí en Estados Unidos gracias por ver el video